Las ruedas de ambulancia giran y giran, giran y giran, giran y giran Las ruedas de ambulancia giran y giran por toda la ciudad Oye, Duy, ¿qué haces? Estoy conduciendo una ambulancia por todos lados, por si alguien me necesita Suena divertido, ¿puedes contigo? ¿Puedes ser la enfermera? ¡Claro! La gente en la ambulancia ayuda y ayuda, ayuda y ayuda, ayuda y ayuda La gente en la ambulancia ayuda y ayuda, todos los días ¿Esto qué hace? La sirena en la ambulancia hace... ¡Wii ui! ¡Wii ui! ¡Wii ui! La sirena en la ambulancia hace... ¡Wii ui! Para ayudar Mira, Duy, ¿allá? ¿Dónde? Alguien necesita nuestra ayuda Las luces de ambulancia hacen... Plink, plink, plink Plink, plink, plink Plink, plink, plink Las luces de ambulancia hacen... Plink, plink, plink Para ayudar No te preocupes, tu asito Teddy estará bien ¡Es una emergencia! ¡Por favor manden a un doctor, deprisa! Plink, 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 plink Plink, plink El claxón de ambulancia hace... Plip, plip, plip Plip, plip, plip Plip, plip, plip El claxón de ambulancia hace... Plip, plip, plip Para ayudar ¡Sí! Las ruedas de ambulancia giran y giran, giran y giran, giran y giran Las ruedas de ambulancia giran y giran por toda la ciudad Bien, ¿no es divertido? Espera un minuto ¿Qué hace ese ruido? ¡Oh, querido! Cinco calabazas en la cama brincan hoy Una se cayó y en la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y este mencionó No más brincos en la cama, por favor Cuatro calabazas en la cama brincan hoy Una se cayó y con el piso se golpeó Mamá llamó al doctor y este mencionó No más brincos en la cama, por favor Tres calabazas en la cama brincan hoy Una se cayó y en la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y este mencionó No más brincos en la cama, por favor Dos calabazas en la cama, por favor Dos calabazas en la cama, por favor Dos calabazas en la cama, por favor Una se cayó y en la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y este mencionó No más brincos en la cama, por favor Una calabazas en la cama, por favor Una calabaza en la cama, por favor Una calabaza en la cama, por favor Una calabaza en la cama, por favor De pronto se cayó y en la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y este mencionó Las calabazas a la cama, por favor ¿A qué quieren jugar? ¡Al juego de congelados de Halloween! ¡Más de Halloween en tus pies! ¡Es hora de bailar y disfrutar! ¡Si digo congelados, es tiempo de parar! ¡Es hora de bailar! ¡Un, dos, tres! ¡Y bailen! ¡Y bailen! ¡Y bailen! ¡Bailen! 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 ¡Congelados! ¡Monstruos de Halloween en tus pies! ¡Es hora de brincar y disfrutar! ¡Si digo congelados, es tiempo de parar! ¡Es hora de brincar! ¡Un, dos, tres! ¡Bringen! ¡Y brinquen! ¡Y brinquen! ¡Bringen! 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 ¡Congelados! ¡Monstruos de Halloween en tus pies! ¡Es hora de moverse y disfrutar! ¡Si digo congelados, es tiempo de parar! ¡Es hora de moverse! ¡Un, dos, tres! ¡Muevan! ¡Y muevan! ¡Y muevan! ¡Muevan! ¡Y muevan! ¡Muevan! 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 ¡Congelados! ¡Monstruos de Halloween en tus pies! ¡Es hora de gruñir y disfrutar! ¡Si digo congelados, es tiempo de parar! ¡Es hora de gruñir! ¡Un, dos, tres! ¡Groñan! ¡Y gruñan! ¡Y gruñan! ¡Groñan! 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 ¡Congelados! ¡Monstruos de Halloween en tus pies! ¡Es hora de pisar y disfrutar! ¡Si digo congelados, es tiempo de parar! ¡Es hora de pisar! ¡Un, dos, tres! ¡Pisen! ¡Y pisen! ¡Y pisen! ¡Y pisen! ¡Pisen! 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 ¡Congelados! ¡Todo está bailado! ¡Ja ja! ¡Jejejeje! ¡Woo! ¡Ja ja! ¡Woo! ¡Ja ja! Vea calabaza, sale de ese bote La luna es blanca, cambio ¿Quién es esa niña? Tras el cráneo en llamas El reloj suena raro ¡Qué horror! Atentos hoy ¡Tick tock! ¡Tick tock! Es Halloween, es Halloween, es Halloween Muchas sombras hay Es Halloween, es Halloween, es Halloween Los zombies vendrán Es Halloween, es Halloween, es Halloween Preparado estás Es Halloween, es Halloween, es Halloween Terror habrá ¡Cuidado! Creo que están detrás de mis golosinas La niebla espesa está El miedo sientes ya Hay monstruos ocultos por todo el lugar La luna se ocultó, el miedo ya llegó Lobos y vampiros, verás, vas a gritar Tick tock, tick tock, tick tock Es Halloween, es Halloween, es Halloween Muchas sombras hay Es Halloween, es Halloween, es Halloween Los zombies vendrán Los zombies vendrán Es Halloween, es Halloween Es Halloween, es Halloween Preparado estás Es Halloween, es Halloween, es Halloween Terror habrá ¡Feliz Halloween! ¡Ja, ja, ja, ja! Da miedo la noche Mejor será estar alerta Hay monstruos en las sombras Es Halloween, ¡Ja, ja! Escucho gruñidos Puedes escuchar también Los zombies acechan Es Halloween ya Brujas vuelan por doquier Hombres lobo aullarán A los zombies puedes ver Míralos ¡Qué miedo dan! ¡Uy! ¡Qué noche tan oscura Los fantasmas nunca duermen Dulce o truco Decimos ¡Es Halloween ya! Seguro te encuentran Ahora se acercarán Y no te lo esperas Es Halloween ya Brujas vuelan por doquier Hombres lobo aullarán A los zombies puedes ver Míralos ¡Qué miedo dan! Esqueletos caminan Mientras sus huesos chocan Y el estruendo de sus pasos ¡Es Halloween ya! Riendo y jugando Todos se dispersan Mientras ellos solo bailan ¡Es Halloween ya! Brujas vuelan por doquier Hombres lobo aullarán A los zombies puedes ver Míralos ¡Qué miedo dan! Llamando al camión de bomberos Número uno Hay una emergencia En la esquina de la tercera Y verde ¡Deprisa! ¡Deprisa! Somos nosotros equipo ¡Vamos! El camión de bomberos Viene y va Viene y va Viene y va El camión de bomberos Viene y va Por toda la ciudad La radio del camión de bomberos Suena Corran, corran Corran, corran La radio del camión de bomberos Suena por toda la ciudad Las luces del camión de bomberos Brillan, brillan y brillan Brillan y brillan Las luces del camión de bomberos Brillan por toda la ciudad La escalera del camión de bomberos Sube, sube y sube Sube y sube La escalera del camión de bomberos Sube por toda la ciudad ¡Gira la manguera, Dewey! ¡Entendido! La manguera del camión de bomberos Moja Swash, swash, swash Swash, swash, swash La manguera del camión de bomberos Moja por toda la ciudad El conductor del camión de bomberos Dice Buen trabajo Buen trabajo El conductor del camión de bomberos Buen trabajo Dice Por toda la ciudad El camión de bomberos Ha salvado el día Lo salvó Lo salvó El camión de bomberos Ha salvado el día Por toda la ciudad Por toda la ciudad Por toda la ciudad Esos monstruitos están encerrados en el castillo Ay, pobres pequeños monstruos Y es Halloween Cinco monstruitos que un día conocí Están encerrados sin nada que hacer ¡Sí! Alguien la puerta del castillo abrió Uno salió Y pronto se escapó ¿Quién dejó salir al monstruo? ¿Quién? 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 ¿Quién dejó salir al monstruo? ¿Este tú? Yo no Cuatro monstruitos que un día conocí Están encerrados sin nada que hacer ¡Sí! Alguien la puerta del castillo abrió Uno salió Y pronto se escapó ¿Quién dejó salir al monstruo? ¿Quién? 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 ¿Quién dejó salir al monstruo? ¿Oíste tú? Yo no Tres monstruitos que un día conocí Están encerrados sin nada que hacer ¡Sí! Alguien la puerta del castillo abrió Uno salió y pronto se escapó ¿Quién dejó salir al monstruo? ¿Quién? 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 ¿Quién dejó salir al monstruo? ¿Oíste tú? Yo no Dos monstruitos que un día conocí Están encerrados sin nada que hacer Alguien la puerta del castillo abrió Uno salió y pronto se escapó ¿Quién dejó salir al monstruo? ¿Quién? 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 ¿Quién dejó salir al monstruo? ¿Oíste tú? Yo no Un monstruito que un día conocí Está encerrado sin nada que hacer ¡Sí! Alguien la puerta del castillo abrió Él salió y pronto se escapó ¿Quién dejó salir al monstruo? ¿Quién? 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 ¿Quién dejó salir al monstruo? ¿Oíste tú? Yo no Esa gran momia es mi mami ¡Sí! ¡Monstruos! ¿Por qué tarda tanto el autobús? ¡Sí! ¡Hemos esperado aquí por tres minutos! El autobús de terror siempre está retrasado ¿El autobús de terror? ¡Claro, Dewey! Es Halloween, ¿lo recuerdas? ¿No podríamos esperar un autobús normal? ¡Wow! ¡Esto es genial! Yo la verdad no sé ¡Vamos, Dewey! ¡Lo amarás! ¡Es muy divertido! El autobús del miedo va por la calle Por la calle Por la calle El autobús del miedo va por la calle En Halloween ¡Todos arriba! Creo que esperaré al siguiente autobús El autobús del miedo tiene cara de susto Cara de susto Cara de susto El autobús del miedo tiene cara de susto En Halloween ¡Ja, Ja, 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 Ja! El autobús del miedo tiene un conductor De terror, de terror El autobús del miedo tiene un conductor En Halloween El autobús del miedo sube solo monstruos Solo monstruos Solo monstruos El autobús del miedo sube solo monstruos En Halloween ¡Ja, Ja, 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 Ja! El autobús del miedo tiene cuatro llantas ¡Lisa, Zor! ¡Lisa, Zor! El autobús del miedo tiene cuatro llantas En Halloween El autobús del miedo hace mucho ruido De terror, de terror El autobús del miedo hace mucho ruido En Halloween ¿Qué fue eso? ¿No lo sabe? ¿De qué hablas? ¡Ja, Ja, Ja! Ponte el cinturón El autobús del miedo vuela hacia la luna A la luna A la luna El autobús del miedo vuela hacia la luna En Halloween En Halloween ¡En Halloween! Caminando por la calle están Ríen, cruñen, pisotean Con la gente se molestan Miedo hay que tener Corre, huye Que ya están aquí Corre, huye Se acercan a ti Corre, huye Monstruos detrás de ti Corre, correr, correr Corre, correr, correr Ruidosos los monstruos son Gritan, ríen con fervor Nunca dicen por favor Miedo hay que tener Corre, correr, correr Corre, huye Que ya están aquí Corre, huye Se acercan a ti Corre, huye Monstruos detrás de ti Corre, correr, correr Los seres que te causan terror Los seres que te causan terror De ojos amarillos son Tienen un terrible olor ¡Sí! Miedo hay que tener Corre, huye Que ya están aquí Corre, huye Se acercan a ti Corre, huye Monstruos detrás de ti Corre, correr, correr Disfrutan a todos asustar Con su verde piel también Corre pronto, corre ya Miedo hay que tener Corre, huye Que ya están aquí Corre, huye Se acercan a ti Corre, huye Monstruos detrás de ti Corre, correr, correr Cuando se pasean por la ciudad A los niños que los ven Los persiguen sin dudar Miedo hay que tener Corre, correr, correr Corre, huye Que ya están aquí Corre, huye Se acercan a ti Corre, huye Monstruos detrás de ti Corre, correr, correr Corre, correr, correr Corre, correr, correr, correr La medianoche es negra de verdad Es Halloween ya, es Halloween ya Ja 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 Halloween ya Es Halloween ya, es Halloween ya Ja 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 Halloween ya ¡Cuidado! Los fantasmas y demonios están en todas partes ¡Ah! ¡Ja ja 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 ja! Los zombies rondan, asustan más Los hombres lobo, aullar, aullar, aullar La bruja ríe, ñaca, ñaca, ña Monstruos gruñen, grau, grau, grau Es Halloween ya, es Halloween ya Ja 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 Halloween ya Es Halloween ya, es Halloween ya Ja 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 Halloween ya Encontremos un lugar seguro para escondernos El fuego arde, hogueras a crujir Las sombras bailan, no hay que mirar atrás Sonríen calabazas detrás de ti La medianoche es negra de verdad Es Halloween ya, es Halloween ya Ja 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 Halloween ya Es Halloween ya, es Halloween ya Ja 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 Halloween ya Es hora de volver a casa Hasta el próximo Halloween ¡Adiós! Mira, monstruos hay Si solo estás, lo mejor es gritar Fantasmas en cada rincón Espectros, encuentros, escúchalos Hola, es Halloween Hola, es Halloween Hola, es Halloween Hola, es Halloween Frío el aire, la luna llena La luz se enciende, si no te muerde Las brujas cocinan Las brujas cocinan Los zombies nos miran Las campanas suenan Escúchalas Hola, es Halloween Hola, es Halloween Hola, es Halloween Hola, es Halloween Mira, monstruos hay Si solo estás, lo mejor es gritar La escena de hombres lobo serás Vampiros hay Escúchalos volar Mira, monstruos hay Si solo estás, lo mejor es gritar Las brujas cocinan Los zombies te miran Las campanas suenan Escúchalas Hola, es Halloween Hola, es Halloween Hola, es Halloween Hola, es Halloween La luna llena me hace temblar Voy a vestirme y sentirme real Con mis colmillos y negra capa Soy un vampiro, mejor escapa Knock, knock Dulce o truco Es Halloween Tendré algo único Knock, knock, knock Dulce o truco Es Halloween Hoy voy a comer mucho Knock, knock Dulce o truco Es Halloween Tendré algo único Knock, knock, knock Dulce o truco Es Halloween Hoy voy a comer mucho La noche oscura el miedo alimentaré, me vestiré y a todos asustaré Tengo una escoba y vuelo veloz, soy una bruja, oye es mejor Knock, knock, dulce o truco, es Halloween, tendré algo único Knock, 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 dulce o truco, es Halloween, hoy voy a comer mucho Knock, knock, dulce o truco, es Halloween, tendré algo único Knock, 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 dulce o truco, es Halloween, hoy voy a comer mucho El sol se esconde y murciélagos hay Me vestiré y a todos haré gritar, uñas afiladas, máscara de terror Soy hombre lobo, oye es mejor Knock, knock, dulce o truco, es Halloween, tendré algo único Knock, 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 dulce o truco, es Halloween, hoy voy a comer mucho Knock, knock, dulce o truco, es Halloween, tendré algo único Knock, 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 dulce o truco, es Halloween, hoy voy a comer mucho Knock, 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 dulce o truco, es Halloween, tendré algo único Tiburón, monstruo dú dú, tiburón, monstruo dú dú, tiburón Tiburón, monstruo dú dú, tiburón Tiburón, caraba así, tiburón 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 fantasma dudú Tiburón fantasma dudú Tiburón ¡Es el fin! Es el fin Es el fin Es el fin Es el fin Cinco esqueletos Cinco esqueletos Velos caminar Velos caminar 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 Cinco esqueletos Cuatro malas brujas Cuatro malas brujas Míralas volar Míralas volar A volar A volar A volar Cuatro malas brujas Son tres fantasmas Son tres fantasmas Óyelo soplar Óyelo soplar Óyelo soplar Óyelo soplar Óyelo soplar Óyelo soplar Son tres fantasmas Dos gatos negros Dos gatos negros Dos gatos negros Míralos correr Míralos correr A correr A correr A correr A correr Dos gatos negros Dos gatos negros Un hombre lobo Un hombre lobo Escúchalo ahollar Escúchalo ahollar Uh 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 Un hombre lobo ¡Feliz Halloween! ¡Feliz Halloween! ¡Feliz Halloween! ¡Feliz Halloween! ¡Feliz Halloween! Esqueletos, brujas, fantasmas y gatos Esqueletos, brujas, fantasmas y gatos Esqueletos, brujas, fantasmas y gatos ¡Feliz Halloween! Es Halloween ya, ni un alma hay Escucho pasos ¿Quién se acerca? ¡Veo un fantasma! ¡Oh no! ¡Veo un fantasma! ¡Corre! ¡Veo un fantasma! ¡Ja, ja, 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 ja! Es Halloween ya, ni un alma hay Escucho pasos ¿Quién se acerca? ¡Veo un zombi! ¡Oh no! ¡No! ¡Veo un zombi! ¡Cuidado! ¡Veo un zombi! ¡Ja, ja, 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 ja! Es Halloween ya, ni un alma hay Escucho pasos ¿Quién se acerca? ¡Veo una bruja! ¡Oh no! ¡Veo un vampiro! ¡Oh no! ¡Veo un vampiro! ¡Ja, ja, 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 ja! Es Halloween ya, ni un alma hay Escucho pasos ¿Quién se acerca? ¡Veo una bruja! ¡Oh no! ¡Veo una bruja! ¡Sálvenme! ¡Veo una bruja! ¡Ja, ja, 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 ja! Es Halloween ya, ni un alma hay Escucho pasos ¿Quién se acerca? ¡Veo un esqueleto! ¡Oh no! ¡Veo un esqueleto! ¡Escóndase! ¡Escóndase! ¡Veo un esqueleto! ¡Ja, ja, 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 ja! Es Halloween ya, ni un alma hay Escucho pasos ¿Quién se acerca? ¡Veo un fantasma! ¡Oh no! ¡Veo un fantasma! ¡Corran! ¡Veo un fantasma! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Es Halloween ya, ni un alma hay Escucho pasos ¿Quién se acerca? ¡Veo ungangen... ¡Veo un estado! ¡Veo un amazon! ¡Corran! ¡Veo un و ак insulation! ¡No! ¡Para por la clavidad! ¡No! 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 Es Halloween ya, ni un alma hay Escucho pasos, ¿quién se acerca? Veo a un vampiro ¡Oh, no! Veo a un vampiro ¡Oh, no! Veo a un vampiro ¡Ja, ja, ja! Es Halloween ya, ni un alma hay Escucho pasos, ¿quién se acerca? Veo a una bruja ¡Oh, no! Veo a una bruja ¡Sálvame! Veo a una bruja ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, no! Una calabaza que da mucho miedo La luna es blanca Cambio ¿Quién es esa chica? Que esconde en su rostro El reloj suena muy raro ¡Qué horror! Atento soy ¡Es Halloween! ¡Es Halloween! ¡Es Halloween! ¡No apagues la luz! ¡Es Halloween! ¡Es Halloween! ¡Es Halloween! ¡Los zombies vendrán! ¡Es Halloween! ¡Es Halloween! ¡Es Halloween! ¿Preparado estás? ¡Es Halloween! ¡Es Halloween! ¡Es Halloween! ¡El terror vendrá! La niebla persiste El miedo es lo que existe Los monstruos te siguen ¡Ya! La luna se esconde Y justo viene un conde Los muertos despiertan ¡Qué horror! ¡Atento soy! ¡Es Halloween! ¡Es Halloween! ¡Es Halloween! ¡No apagues la luz! ¡Es Halloween! ¡Es Halloween! ¡Es Halloween! ¡Los zombies vendrán! ¡Es Halloween! ¡Es Halloween! ¡Es Halloween! ¡Preparado estás! ¡Es Halloween! ¡Es Halloween! ¡Es Halloween! ¡El terror vendrá! ¡Es Halloween! ¡Es Halloween! ¡La bruja! Las golosinas ya no están más La bruja las robó de la calabaza ¿Quién? ¿Yo? ¡Sí! ¡Tú! ¿Yo? ¡No! ¿Entonces quién? ¡El vampiro! Las golosinas ya no están más El vampiro vació la calabaza ¿Quién? ¿Yo? ¡Sí! ¡Tú! Yo no fui ¿Entonces quién? ¡El monstruo! Las golosinas ya no están más El monstruo la calabaza vació y se fue ¿Quién? ¿Yo? ¡Sí! ¡Tú! Yo no fui El Halloween está aquí Las soleras arden, azufre y sal La sombra baila adelante y atrás Una calabaza sonriente va La noche llega La noche llega y negra está Escalo Winja Escalo Wincha Escalo Wincha Escalo Wincha Cuidado, los fantasmas y los demonios están aquí Los zombies salen, lento van Hombres lobo, aullar, aullar, aullar La bruja se enoja, se va a volar Monstruos ruñen, brau, brau, brau Escalo Wincha Escalo Wincha Escalo Wincha Escalo Wincha Escalo Wincha Las horneras arden, azufre y sal La sombra baila adelante y atrás Una calabaza sonriente va La noche llega y negra está Escalo Wincha Escalo Wincha Escalo Wincha Escalo Wincha Escalo Wincha Ya es hora de volver a casa Nos vemos el próximo Halloween ¡Adiós! De noche caminar Monstruos encontrarlos Escuchamos Aquí están Y los puedes escuchar Fuerte pisarán Como monstruos ¿Dónde están? Escalo El miedo llegó Temiendo estoy yo Valiente seré En monstruos no creeré Valor debes temer Y nunca temer Nada nos va a asustar De noche caminar, monstruos encontrar, los escuchamos Aquí están Esos ojos de allá, cuánto miedo dan Gatos en la oscuridad, ¿dónde están? El miedo llegó, temiendo estoy yo Valiente seré, en monstruos no creeré Valor debes tener y nunca temer Nada nos va a asustar De noche caminar, monstruos encontrar, los escuchamos Aquí están Esa sombra ves, creciendo cada vez Puedo verla, ¿dónde está? El miedo llegó, temiendo estoy yo Valiente seré, en monstruos no creeré Valor debes tener y nunca temer Nada nos va a asustar ¡Ay, bobo! Realmente me asustaste Ve a calabaza, sale de ese bote, la luna es blanca Cambio, ¿quién es esa niña? Tras el cráneo en llamas, el reloj suena raro ¡Qué horror! ¡Qué horror! ¡Atentos hoy! Tic-toc, tic-toc Es Halloween, es Halloween, es Halloween Muchas sombras hay Es Halloween, es Halloween, es Halloween Los zombies vendrán Es Halloween, es Halloween, es Halloween Preparado estás Es Halloween, es Halloween, terror habrá Cuidado Creo que están detrás de mis golosinas La niebla espesa está, el miedo sientes ya Hay monstruos ocultos por todo el lugar La luna se ocultó, el miedo ya llegó Lobos y vampiros, verás, vas a gritar Tic-toc, tic-toc Es Halloween, es Halloween, es Halloween Muchas sombras hay Es Halloween, es Halloween, es Halloween Los zombies vendrán Es Halloween, es Halloween, es Halloween Preparado estás Es Halloween, es Halloween, es Halloween Terror habrá ¡Feliz Halloween! Es Halloween Es Halloween ya ¿De qué te disfrazarás? ¿Fantasma, bruja o qué? Elige tu disfraz De murciélago Volando arriba voy Yo fantasma soy Y un gran susto doy En Halloween, en Halloween Gritarás sin fin ¡Ja, ja, ja! 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 Es Halloween ya ¿De qué tú disfrazarás? De zombie, monstruo o calabaza Elige tu disfraz ¡Ja, ja, ja! Quiero calabaza Naranja y redonda es ¡Ja, ja, ja! Y yo seré un zombie ¡Cuidado! ¡Ja, ja, ja! En Halloween, en Halloween Gritarás sin fin ¡Ja, ja, ja! 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 Es Halloween ya ¿De qué te disfrazarás? ¿Vampiro, esqueleto, pirata? Elige tu disfraz Elijo ser vampiro ¡Te asustaré! ¡Ja, ja! ¡O puedo ser un pirata! ¡Ajoy! En Halloween, en Halloween Gritarás sin fin En Halloween, en Halloween Gritarás sin fin Ja, 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 ja Picadú es Halloween, Picadú es Halloween, hay murciélagos aquí, no te dejarán dormir, Picadú es Halloween. Es Halloween ya, dulce o truco habrá, entra en esta casa, nadie aquí te comerá, es Halloween sí, aquí quieres jugar. Pocos, pocos, soy la bruja, mírame volar. Picadú es Halloween, fantasmas que harán gritar, monstruos tú encontrarás, Picadú es Halloween. Es Halloween ya, aquí esqueletos hay, momias van envueltas y hay arañas en slime. Es Halloween hoy, en todo el territorio, de larañas pegajosos es aterrador. Picadú es Halloween, fantasmas que harán gritar, monstruos tú encontrarás. Picadú es Halloween, Picadú es Halloween, hay murciélagos aquí, no te dejarán dormir, Picadú es Halloween. ¡Ah, cariño! Veo muchos monstruos por aquí. ¿Y tú? ¡Oh sí! Tienes razón. ¡Los veo! use nieva ya, monstruos salieron ya. Cuidado. Monstruos salieron ya, monstruos salieron ya. Tan tenebroso. Un fantasma soy, bastante aterrador. Todos me conocen. El Halloween, el Halloween me hace feliz. Soy un esqueleto y me gusta bailar. Muevo bien los pies. ¿Lo ves? El Halloween, el Halloween me hace feliz. Monstruos salieron ya, monstruos salieron ya. Es Halloween. Monstruos salieron ya, monstruos salieron ya. Es Halloween. Cuidado con los monstruos. Una bruja soy. Terror a todos doy. ¿Puedes verme? El Halloween, el Halloween me hace feliz. Yo soy un zombi. Me muevo bien. Te comeré a ti. El Halloween, el Halloween me hace feliz. Monstruos salieron ya, monstruos salieron ya. Es Halloween. Monstruos salieron ya, monstruos salieron ya. Es Halloween. ¡Feliz Halloween! ¡Feliz Halloween! ¡Feliz Halloween! Cinco monstruitos están brincando. Uno cayó y se golpeó. Mami preocupada al zombi miesor para llamar. Los monstruitos no deben saltar. O u i u. Los monstruitos saltan do. O u i u. Uno al piso se cayó. Cuatro monstruitos están brincando Uno cayó y se golpeó Mami preocupada a la bruja fue a llamar Los monstruitos no deben saltar Los monstruitos saltan Uno al piso se cayó Tres monstruitos están brincando Uno cayó y se golpeó Mami preocupada al vampiro fue a llamar Los monstruitos no deben saltar Los monstruitos saltan Uno al piso se cayó Dos monstruitos están brincando Uno cayó y se golpeó Mami preocupada al hombre lobo fue a llamar Los monstruitos no deben saltar Los monstruitos saltan Uno al piso se cayó Uno al piso se cayó Un monstruito está brincando Luego cayó y se golpeó Mami preocupada al esqueleto fue a llamar Los monstruitos no deben saltar Uy, uu, 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 uu Los monstruitos saltan a todos. Es Halloween. Cuidado con los monstruos. Mira, monstruos hay. Si solo estás, lo mejor es gritar. Fantasmas en cada rincón. Espectro se encuentro. Escúchalos. Hola, es Halloween. Es pelus y grandes formas andan por ahí. Hola, es Halloween. Es mejor estar listo para correr. ¡Sí! Frío el aire, la luna llena. La luz se enciende si no te muerde. Las brujas cocinan, los zombies nos miran. Las campanas suenan. ¡Escúchala! Hola, es Halloween. Es pelus y grandes formas andan por ahí. Hola, es Halloween. Es mejor estar listo para correr. ¡Sí! Mira, monstruos hay. Si solo estás, lo mejor es gritar. La cena de hombres es lobo serás. Vampiros hay. ¡Escúchalos volar! Hola, es Halloween. Es pelus y grandes formas andan por ahí. Hola, es Halloween. Es mejor estar listo para correr. ¡Sí! Frío el aire, luna grande. La luz se enciende si no te muerde. Las brujas cocinan, los zombies te miran. Las campanas suenan. ¡Escúchalas! Hola, es Halloween. ¡Hola, es Halloween! ¡Feliz Halloween a todos! ¡Ajajaja! 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 ¡Ajajajaja! ¡Ajajaja! 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 ¡Ajajajaja! ¡Ajajajaja! ¡Ajajaja! 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 ¡A Escucho pasos, ¿quién se acerca? ¡Lo puedo ver! ¡Oh, no! ¡Es un fantasma! ¡Corre! ¡Es un fantasma! Ya dormí, ya vi un alma, ¡ay! Escucho pasos, ¿quién se acerca? ¡Veo un zombi! ¡Oh, no! ¡Veo un zombi! ¡Corre! ¡Un zombi! ¡Veo un zombi! Es Halloween, ya vi un alma, ¡ay! Escucho pasos, ¿quién se acerca? ¡Lo puedo ver! ¡Oh, no! ¡Es un vampiro! ¡Corre! ¡Corre! ¡Es un vampiro! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Ya dormí, ya mi alma, ¡ay! Escucho pasos, ¿quién se acerca? ¡La puedo ver! ¡La puedo ver! ¡Oh, no! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Es una bruja! ¡Corre! ¡Ja, ja, ja! ¡Es una bruja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Es Halloween, ya mi alma, ¡ay! Escucho pasos, ¿quién se acerca? ¡Lo puedo ver! ¡Oh, no! ¡Es un esqueleto! ¡Corre! ¡Es un esqueleto! ¡Es un esqueleto! ¡Ah, papá! ¡Eyes! ¡Ohh! ¡ becomes así! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Si me llamo y llamo! ¡Viva! Gracias.